La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Inmaculada Olivero y el alcalde de Alcalá de Logazules, Javier Pizarro, han firmado el documento de cesión del inmueble Casa de Áñez destinado al espacio expositivo del Museo de Alejandro Sanz Experience. La delegada ha explicado que con este acto se plasma y se hace realidad lo que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 5 de diciembre, la cesión gratuita de uso de la Casa de Áñez por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Alcalá de Logazules por un periodo de 50 años para crear un espacio expositivo denominado Alejandro Sanz Experience. Asimismo ha destacado la importancia que esto va a tener en la economía de Cádiz, un hito importante, ya que con la cesión de este inmueble se pone en valor la figura de este artista internacional y su vínculo con Alcalá de Logazules, lugar de nacimiento de la madre del compositor y cantante. Colombo ha recordado que este acuerdo es el claro ejemplo de un trabajo entre instituciones, en este caso entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alcalá de Logazules, y esta colaboración con los municipios es algo crucial entre las administraciones. Alejandro Sanz es un artista orgulloso de sus raíces, de su tierra, que este año ha sido nombrado hijo predirecto por la Junta de Andalucía. Para la delegada con este acuerdo de cesión, los andaluces, los gaditanos y los alcalainos en particular podrán disfrutar del primer espacio expositivo de este gran artista. Además ha subrayado que el inmueble cedido es un edificio de titularidad de la Junta de Andalucía, que llevaba cerrado varios años y ahora se pone en valor. En este sentido ha explicado que se cede a través de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y aportará un espacio cultural que va a revitalizar un lugar estratégico para este municipio, un espacio que generará actividad y empleo y que seguro que se convertirá en un punto de atracción turística para Alcalá y la Comarca.